ok este es el vídeo número 569 del curso de proyectos de software quedamos con unos problemas en el vídeo anterior a ver localizó por aquí la aplicación yo creo que cerraré algunas pestañas de time picker esto lo podemos cerrar estos son íconos son awesome esto por ahora lo dejo abierto suite alert data table lo voy a cerrar esto es bootstrap por ahora dejo abierto esta es la plantilla que hemos utilizado a lo largo del proyecto la voy a cerrar aquí es donde tenemos el problema como tal listo refrescamos esta vista a ver en login.html ya se está presentando un problema vayamos allí en el código login.html es ésta outregistro outlogin.post login.post sería así creo que ésta debería estar aquí en outroads si ahí está el nombre de la función refrescamos ahora nos aparece otro problema login.post aquí también ahora si intentemos acceder por ejemplo con bueno con este usuario de laura que es el administrador usuarios sedes aquí podemos ver la sede los módulos de la sede que tiene id3 la sede nor oriente agreguemos otro módulo 42 m42 módulo damos clic en guardar ahí aparece m1 módulo 1 m1 módulo 1 módulo 1 ok podemos hacer un cómic de estos cambios que efectuamos ajuste de las rutas sobre la función sobre la función url for en la vista login.html ya estuvo ya estuvo perfecto que más hacemos regresemos al archivo roads.py aquí y miremos a ver cuáles otras rutas podemos organizar esta es de sede tiene que ver con sede entonces esto lo podemos cerrar esto también cuáles archivos están abiertos show open editor y miremos a ver cd rows aquí es aquí tiene que ver con sede metámonos en el archivo cd rows.py agreguemos la indentación necesaria arroba app lo reemplazamos por cell.blueprint.wrote e importamos operario permission ya usuario rol no es necesario determinar tarifa esta función en cuáles sitios se usa llevémosla para allá y importamos arrendamiento que más nos falta acá date time from date time import date time ahí nos ayuda la inteligencia artificial de copilot perfecto determinar tarifa operación de ruta para obtener los parqueos activos para una sede específica regresemos al archivo rows.py y busquemos a ver si existe otra ruta relacionada con cualquiera de las rutas que ya definimos cliente vehículo cliente road out road cliente vehículo road etc esta es la de perfil parqueadero roll esta de roll a ver solamente una coincidencia autenticación estos roles tienen que ver más con la autenticación entonces podríamos meternos a out roads y definir esa ruta aquí aquí es el punto blueprint lo siguiente e importamos propietario permission ok que más faltaría importar roll sería aquí sería en ese en ese punto listo que más hacemos vamos está esto lo podemos quitar un commit bueno yo quiero verificar a ver si hay una ruta que diga UDR roll aquí sería out.role ya que está tomando el blueprint que define las rutas de autenticación ya está ruta de roles en la clase de rutas de autenticación y autorización nosotros podríamos revisar a ver cuántas líneas de código tiene Rhoads, al principio hicimos un conteo quedaba casi 2000 líneas está casi por 500, es decir está en la cuarta parte por aquí hay una relacionada con vehículos esa de vehículos donde podría ir en una especializada para vehículos quizás puede ser, por ejemplo esta esto tiene que ver con el parqueo esta ruta tiene que ver con el parqueo esta tiene que ver con cliente voy a sacarla de aquí cliente Rhoads la podemos dejar aquí bluecell.blueprint que nos faltaría importar nada un commit escribimos mensaje escribimos mensaje de commit que diga ruta de activación y desactivación de un cliente ya está estos cambios los podemos subir al repositorio remoto damos clic en este botón damos clic en este botón hay una actualización de github dexto presionamos ahí en ese enlace que dice restart github dexto ahí ya está cuál versión la versión 3.4.9 bien dejamos hasta este punto continuaremos en el siguiente video adiós